Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente vivo desde el lugar de los hechos Choca por el can se deja como saldo únicamente leves daños materiales Esto fue la mañana del pasado martes sobre la carretera estatal Tantoyuca a Ceseca A la altura de la localidad de Tepatlán, donde el conductor de un automóvil de la marca Chevrolet tipo AVEO Le fallaron los frenos y terminó impactando a un automóvil de la marca Chrysler El resultado fueron daños materiales, tránsito municipal tomó conocimiento y le trasladó a las unidades al local de encierro para deslindar responsabilidades Choca entre un automóvil y una camioneta deja como saldo leves daños materiales Esto fue sobre la carretera municipalizada, donde un pasajero de un automóvil de la marca Chevrolet tipo Sonic Al querer salir de la unidad, impactó con la puerta a otra camioneta Por fortuna las partes implicadas llegaron a un acuerdo reparatorio Tránsito municipal tomó conocimiento y de inmediato se retiró del punto Conductor de una camioneta no toma precaución y termina chocando contra una motoneta Esto fue sobre la avenida Platón Sánchez El conductor de una camioneta de la marca Ford tipo Ranger No tomó precaución al manejar y terminó invadiendo carril hasta impactar a una motoneta La cual era conducida por una fémina que resultó con fuertes golpes y fue atendida y trasladada al hospital Las dos unidades por su parte fueron llevadas al local de encierro por elementos de tránsito municipal Para hacer el deslindar responsabilidades Aparato su accidente deja como saldo una persona lesionada y severos daños materiales Esto fue la mañana de este miércoles sobre la calle Cedral de la colonia El Rastro El conductor de un automóvil de la marca Volkswagen tipo Pointer de color gris invadió carril sobre la mencionada calle Lo que provocó que un motociclista se impactara de frente El conductor de la motocicleta quedó arriba del carro donde fue atendido por paramédicos de protección civil Y trasladado de manera urgente al hospital general para una mejor atención médica Es de mencionar que el responsable se dio a la fuga del lugar Por lo que las unidades quedaron resguardadas esperando a que éstas sean reclamadas Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar Todo lo que os en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el lugar de los hechos ¡Suscríbete al canal!